Hola chicos, soy Moonroder, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí en Villa Alemana Tenemos a la compañía de bomberos Una de las compañías de bomberos de aquí de Villa Alemana Y bueno, lo que nos llama la atención chicos Es que tenemos una participante Que es mujer Y que bueno, como todos saben Las mujeres ahora están incluidas en todas En todas las actividades y el quehacer Digamos, de la vida cotidiana Y tanto así como en carabineros, bomberos, militares Así que vamos a ir a conversar un poquito Muy cortito con ella Y le vamos a preguntar Hola, ¿cómo está? Hola ¿Qué se siente ser bombera? ¿Todo bien? ¿Genial? Cuéntenos Lo mejor que puedo haber tenido mi vida Aparte de mis hijos Colaborar con la comunidad de Villa Alemana Y donde nos necesiten Aparte de ser bombera, soy mamá Trabajo Y me sigo capacitando Para poder seguir ayudándolo a ustedes Perfecto Súper, súper genial Te tengo a la tercera compañía de Villa Alemana Muy amable Muchas, muchas, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno chicos Así quería compartirles En estos minutos La compañía está llenando de agüita ¿Cierto? Su carro a araña Carro a araña, chicos ¿Cierto? Mi tenente Carro a araña Está llenando de agüita ¿Cierto? El carrito del carro a araña Y eso chicos Un saludo Soy Moonrover Nos vemos Chau 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 Chau